Señores, bienvenidos a este subprograma Entre Dos, con esta su servidora Arleth Suazo. Y en el día de hoy, iniciando un nuevo año, déjenme decirles que tengo una invitada muy especial. Y usted dirá, ah, pero yo solamente invito a mujeres. No, mi amor, no, no, para nada que ver, ¿eh? Aquí vamos a tener de todo un poco. Así que en lo adelante también vamos a tener invitados hombres, unos invitados sorpresas, así que ya ustedes saben. Pendientes porque este 2024 venimos con más fuerza. Y hoy tengo, y me plaza en presentarle a una mujer súper espectacular. Ella es Shakira. ¡Hola, Shakira! Gracias, gracias por la invitación al programa. Estoy súper feliz de estar aquí y compartir este ratito contigo. Ay, gracias a ti, mi amor, y con esa corona te ves espectacular. ¡Qué hermosa! ¡Felicidades! Gracias. Más adelante, somos reina, con corona sin corona. De ella. Más adelante nos cuentas un poquito a ver de qué se trata todo esto, porque es una sorpresa para muchos, ¿eh? Así que prepárense que Shakira tiene mucho que decir. Pero vamos a empezar por una pregunta que muchos dirán, ¿cómo así Shakira? ¿Será la artista que trajo? Bueno, mi amor, ¿tu nombre real es Shakira o es un apodo? No, mi nombre real es Shakira Assange Acevedo. ¡Wow! ¡Nice! Y cuéntanos un poquito de ti, Shakira, para aquellos que no conocen, aunque déjenme decirles que Shakira es muy conocida aquí en Canérica, y en otras áreas del país. Y pues, hay mucho que quisiera saber más de ti. Cuéntanos, Shakira, sobre ti, ¿dónde naciste? ¿Cómo llegaste al país? Bueno, yo nací aquí en Hartford, Connecticut. De aquí a los siete años, mi mamá falleció y me voy a Puerto Rico a recibir con mis abuelitos. Este, en Yabucoa, Puerto Rico. ¡Ah! Entonces, ahí estuve viviendo hasta los 16 años, que tuve mi primer hijo y decidí, este, venirme a los Estados Unidos, porque, este, estaba pasando unos tiempos difíciles por allá. Y como no había terminado la escuela, pues decidí venirme para acá con mi nene. ¿Normal? ¿Boricoa de corazón? Sí, oh sí. A mí me pregunto, puertorriqueña, de pura cepa. De pura cepa, que se sepa. ¡Exacto! Entonces, llegaste al país, ¿y aquí qué hiciste? ¿Qué empezaste a hacer? O sea, viniste con el niño, o sea, ya tenías edad madura. Bueno, este, maduré una temprana edad, se puede decir, porque desde los 16 años que decidí, pues, hacer mi vida, este, claro, bien difícil, porque sola, prácticamente sola, porque mi relación iba y venía, estaba y no estaba. Y así, pues, este, me vine acá a Estados Unidos, con una maleta llena de sueños, y, y mi hijo en brazo. ¡Wow! De mi hijo John Cruz, que es, bien puertorriqueño, porque es nacido en Puerto Rico. Tremendo. Tuve el placer de conocerlo, él es director también. Sí. Cinematográfico, y es un encanto. Ni pensar en aquel tiempo, lo que iba a ser Shakira ahora. Ni pensarlo, porque era, fue uno tipo muy difícil, en que estaba, este, recordándome anoche, que hay algunas personas que le dan un trabajo para darle el bill de la luz, el bill del gas, y yo tuve muchas veces que me cortaron hasta la luz. Porque no tenía, o sea, trabajaba, estudiaba, y siempre tenía dos, tres trabajos más estudiaba, porque ese era mi, decía yo, yo era del grupo de honor en la escuela. Y yo me salí de la high school cuando me faltaban dos meses para graduarme. Mi diploma fue mi hijo. De que, ok, pasé toda esa precariedad, pero hoy en día soy Shakira. Y yo digo, siempre de la mano de Dios, eso sí. Sí, eso sí. En mi fe, en él, nunca, nunca faltó, y aunque muchas veces lo de ellos, él siempre estuvo conmigo. Ese fue el que nunca, siempre de su mano. Maravilloso. Promotera de artistas, cuéntale un poquito de eso. Pues mira, este, se me dio la oportunidad, hace ya, voy un poquito más de dos años, con un gran amigo, y colega, y consejero, el Chaviri. ¡Ay, chévere! Él, este, me conecté con él, y fue un clip que llevamos más de dos años de amistad, y este, él me condujo a este emprendimiento, que es trabajar con los artistas. Entonces, de ahí, he hecho un par de eventos acá, he participado en eventos en New York, este, me han dado reconocimiento, y ha sido un, como te digo, es, lo que no, nunca imaginé. He hecho lo que, lo que nunca pensé, que de chiquita siempre me gustó. Yo decía, de grande voy a ser reportera, decía yo. Pero, esta, esta es etapa de, de, de dos años para acá, pues, ni imaginármelo. Y ahora, en etapa de modelo, pues, me acuerdo que cuando estaba en cuarto, en cuarto grado, este, una maestra me dijo que no la voy a mencionar aquí, porque yo la quisiera ver en persona. Pero, pero, a mí me gustó, o sea, no la quiero mencionar, es por algo. Sí, por algo que él me dijo. Ah. Pero la quisiera ver en persona para demostrar. Para decírselo en cara. Como que me dijo, cuando, a una niña de, 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 en cuarto, en cuarto grado, la mujer que soy ahora. Oh, wow. Qué fuerte esa maestra, eh. Yo le estaba preguntando a los niños, a, a todos los estudiantes, qué querían hacer cuando fueran grandes. Y yo, pues, no había pensado en eso, y yo me quedé así, pensando. Y dice ella, bueno, no creo que seas modelo. Ah, puede ser de las manos, me dijo ella. Oh. Y si me diera ahora. Nunca te destines el poder ni la inteligencia de la otra persona, porque usted nunca sabe en qué va a parar. Eso es así. ¿Has tenido alguna circunstancia con algún leque artista, por decir así? Pues mira, sí, no me han llegado algunos. O sea, siempre va todo bien. Sí. No, algunos no, algunos no me han llegado. Ah, no. Otros han llegado tarde. He tenido eventos que han estado vacíos. Me han pasado muchas cosas. O sea, me he conectado con otras personas para hacer eventos juntos. Y a lo último, ya cuando el evento está a punto de darse, pues, dicen que no, y se retiran. Pero yo digo, este, el ser perseverante y tener fe y querer seguir luchando y seguir adelante, no importa. He tenido ratos malos, feos, pero yo siempre con mi sonrisa. Me encanta. Y siempre adelante, siempre positiva, no guardo ningún con nadie. Y eso es lo mejor que tengo. Yo no soy perfecta, porque soy muy lejos de ser perfecta, pero todo el día a día. No me, no me, antes sí, me frustraba por qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, qué va a ser de un mes para acá. Sí. Pero ahora no. Yo digo, la vida es, he aprendido que la vida es tan corta y tan valerosa que hay que vivir día a día. No hay que precipitarse. A veces queremos algo así rápido, pero los tiempos de Dios son perfectos. Ah, sí, claro. Porque no nos llevamos nada. Así es. Por más que queramos llevarnos todo. Así es. Nada más lo que se queda y lo que dejamos es lo que transmitimos a otras personas. Así mismo es. Cuéntanos un poco más sobre Shakira siendo modelo. Este, pues mira, así como me surgió así de ser promotora de repente, pues créeme lo que fue de repente lo del modelaje. Ni idea de lo de ser reina porque me encontré con la que era reina, mi school before court del año pasado. Este, me la encontré y me habló del concurso y me dijo, te debes registrar. Pero luego tomé como, este, como un pasatiempo. Dije yo, algo más, no lo más. No lo vi muy en serio. No lo vi muy en serio. Dije yo, pues jamás me iba a imaginar que yo, este, me gané la corona. No me la regalaron, me la gané. Bien ganado, ¿eh? Exacto. Por si hay dudas. Claro, claro. Entonces, este, la verdad que fue una experiencia súper divina. De dos gracias al señor Juan Laporte. Es el presidente de Miss Floor. Miss Floor. Miss Floor, porque tiene varias, yo soy la candidata a CULPI, pero tiene varias categorías. Muchas gracias por el apoyo, porque me fui para Santo Domingo sola. ¡Ay! Para el revés. Que quedé enamorada de la gente. De verdad que gente espectacular. Un servicio. Este, como si fuera mi país, en mi barrio. Una cosa bien, bien bonita. Entonces, fuiste a República Dominicana a concursar y te trajiste la corona en el atrás. Mi amor, ¿cómo fue esa noche? El día antes de la, de la coronación de la última noche, yo estaba a punto de decir, yo me voy. Voy a cambiar el vuelo y yo me quiero ir, ya yo no quiero estar ahí. Porque el proceso, si es, si estás sola, es difícil. Sí. Y yo, imagínate ver, la única candidata que estaba sola ahí era yo. Sí. Entonces, es una competencia de días. No es un ratito vas y ya, no. Es cambio de maquillaje, cambio de ropa, cambio. No le digo a nadie que se vaya sola a una competencia de belleza, jamás y nunca. Mi consejo es que se lleven, se lleven a alguien, un equipo. No tanto un equipo, pero por lo menos a otra persona. Porque, pero, tengo un recuerdo bello, las candidatas de otros países, súper, súper, te digo que es como si estuvieran en familia. Una cosa muy única. Yo creo que en esos receptores siempre hay piraníos, jale pa' acá y mira que esto y, bueno, ya sabrás. Sí, sí. ¿Te pasó alguna experiencia parecida allá en República Dominicana? Uno toma las cosas, a veces las cosas negativas al final vienen siendo positivas. Y ya depende cómo tú las tomes. Me encanta tu positivismo. Porque las críticas son buenas. Sí. Y las cosas negativas también a veces son buenas. Porque te ayudan a crecer. Ajá. Y te ayudan a cambiar a veces cosas que tú no ves que tienes que cambiar o que tienes que modificar. Y por eso yo tomo todo bien. ¿Hubo alguna candidata en específico? Toda, toda muy linda, toda muy hermosa. No, aquí ya están mareando. Están mareando, me estás dando cola de mito, ¿eh? ¿Hubo alguna en específico que sí? Por lo menos dime qué es de alguna. Este, sí. Ay. Ay. No, no, no es fácil. A veces, pues, hay personas que le dan una corona y se creen, pues, la última Coca-Cola del desierto. Es, 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 es lo máximo. Y no es eso. Yo digo que una corona no nos representa. Representamos un título. Pero no nos representa a nosotros como seres humanos o como personas. Hay mucho más allá que una coronación. Bueno, y déjame decirte que una corona es un compromiso. Exacto. Y de verdad que yo entiendo que tú tienes todo el mérito de ganarte la corona. De tener la apuesta. Y de cumplir con todo lo que viene este 2024. Primeramente, Dios me dé salud y fuerza para, para cumplir todos mis objetivos que, principalmente con mi comunidad, como tú has dicho, pero principalmente con la juventud, con las niñas. Yo quiero llevar un mensaje que no, porque yo no soy 90, 60, 90. Mi amor, tú eres más que hay, tú eres bella. Pero tengo más que ofrecer. En la, principalmente en las escuelas, ahí está mucho lo del bullying. Sí. Y tú nunca sabes hasta qué extremo puede llegar otra, una estudiante o otra persona que medidas va a tomar con, sentirse mal con ellas mismas. Sí, claro. Y yo por eso quiero exhortar a todas. Todas, es como digo, todas somos reinas, todas somos bellas. Somos bellas en nuestra propia imperfección. Así es. Pero bellas al final. Así es. Y quiero decirles a todas de que, bueno, estoy haciendo un concurso porque te cuento aquí ahora en vivo. De que ahora soy directora de Latina USA. Felicidades, mi amor. Entonces, eres directora de Latina USA. Oh, wow. So, ahora voy a buscar candidata desde cuatro años hasta, no vamos a decir las edades de las Curvy, de las Missy, porque aquí los números no cuentan. Aquí lo que cuenta es las ganas de hacer lo que tú quieres hacer y demostrarle al mundo y a tu comunidad que tú puedes hacer más. Y que los sueños sí se hacen realidad. Así que atención, chicas, usted que está ahí, madre también, mujer, usted que quiere ser en algún momento, llevar el título y tener una corona puesta y, por supuesto, servirle a la comunidad y sentirse una reina. Más de lo que eres, ¿eh? Puedes contactar a Shakira, quien es la nueva directora del Miss Latina USA Folklore. ¿Ya están abiertas, Lucrezio Leo? Sí, ya están abiertas para la... Ahora mismo estoy ayudando, estoy colaborando con una persona que tiene un certamen aquí en Hartford, el nombre de José González. Y el flyer está en la revista, entonces se pueden comunicar en mi página o en la página de él. Yo tengo Facebook, Instagram, TikTok, se pueden comunicar como se le hace más fácil. O mi número de teléfono, que yo creo que medio Hartford ya lo tiene. 860-474-0506. Cualquier información me dejan saber. También está el pageant de la parada puertorriqueña, también ya vi que están inscribiéndose. Yo voy a estar ahí pendiente a todas esas chicas que van a estar inscribiéndose y participando en diferentes certámenes. Y de ahí me les tomaré el acercamiento. Voy a que se acerquen a mí con toda confianza. Y me di que quieren ser una reina internacional. ¡Qué bello! Y la experiencia que se vive en estos certámenes es increíble. ¡Wow! De verdad que sí. Así que ya usted sabe, inscríbase para que pueda ser parte de esta maravillosa experiencia. 2024, ¿cuáles son tus expectativas en este año? Pues mira, este 2024 vienen con muchas cosas buenas. Muchas cosas inesperadas. Que como siempre, pues, y yo no digo que no. Yo digo que sí, en todo lo que yo pueda, sí. Ahí estoy. Porque me encanta, me encanta trabajar con la comunidad. Me encanta hacer cosas nuevas y dar mi grado de arena. Para ver el cambio y para formar una armonía, digo yo, en la comunidad latina. Quiero unirnos, que eso es lo que quiero hacer ahora para hacer también. Quiero llevar niñas, nada más niñas puertorriqueñas. Quiero llevar niñas de todos los países. Y llevarlas allá a representar lo que somos las latinas en Estados Unidos. Ese es mi objetivo. Especialmente las culvis. Que se atrevan. Que hay chicas bellas, hermosas. Y con una vibra y con que yo sé que lo pueden hacer. Pero necesitan atreverse. Mi gente linda, apoyen también a la nueva directora, Shakira. Así que yo sé que muchas se van a escribir y van a querer tener en mano también esa proyección tuya. Porque yo entiendo que eres una grata persona y ayudas bastante a la comunidad. Y muchas se van a apobrecer con eso, ¿eh? Y las voy a llevar de la mano desde el principio al fin. No las voy a dejar, no. Vamos a estar ahí, 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 paso a paso. Para buscar más coronas para acá, para el Estado de Conérico. ¿Sigues con lo de la promoción de artistas o...? Sí, todavía sigo. Shakira Promotion continúa. Shakira Promotion. Todo el mundo me dice mi Shakira porque yo estoy en Tora. Yo estoy maravolando. ¡Qué linda esta mujer! Entonces, quiero dar unos pequeños saluditos. María Cintón, mi fotógrafa, que tengo mucho que agradecerle. Fela, Isabel, que fueron las chicas que me cocinaron para sacar fondo para el certamen mío. Noemi, que fue la que me vistió. Marixa Martínez, que fue mi maquillista. Y la que me enseñó a maquillarme. Aprendí a maquillarme dos días antes de irme a Santo Domingo. No sé, no, pero todo era experta. A Carlos López, mi querido amigo Carlos López, que él me dejó usar el local para el último evento que hice. Y si se me quedó alguno a mi familia, si se me quedó alguna persona, me disculpa. Son muchos los que quiero agradecerle, de verdad, de corazón. Muchas, muchas gracias por su apoyo incondicional. Tus expectativas de aquí a cinco años. ¿Cómo te ves tú? Pues mira, yo, como te dije anteriormente, vivo el día, día a día. No planeo mucho de aquí a dos, tres años, porque la vida te puede cambiar en un segundo. Mis planes hasta ahora son de aquí hasta el año que viene, porque ya tengo mi agenda puesta a cierta fecha de que tengo compromiso que, primeramente Dios, pero ya Dios, voy a cumplir. Y hay Chucky para rato y para todo lo que está en mis manos. Ayuda con la comunidad, como mis fluctuantes, como mis Chucky, ayuda a traer artistas a Conérico, nuevos artistas. Y ayuda a nuevos talentos, porque también estoy en eso de sacando, tratando de sacar nuevos talentos a descubrirse. Y aquí estoy para lo que. Bueno, como siempre, Chucky, déjame decirte que no sé si habrás visto las entrevistas anteriores, pero nosotros tenemos una dinámica muy en particular que siempre finalizando la entrevista le hacemos a nuestros invitados. Por acá te voy a dar los sobres, aquí están los sobres, vas a elegir uno, están enumerados del uno al siete. ¿Cuál sobre te gustaría? El tres. Ay, ¿y por qué el tres? Porque tengo tres maravillosos hijos. ¡Bello! Bueno, vamos a ver el número tres. Ay, espera, aquí está. Ay, Dios mío, lo tengo desorganizado. Perdón, perdón. Vamos a ver, ábrelo y cuéncalo a la gente a ver qué fue lo que te tocó. Ok. Vamos a ver aquí. Las cinco cosas que me gustan. Las cinco cosas que no me gustan. ¡Ahí está! Las cinco cosas que le gustan a Shakira y las que no le gustan. Vamos a empezar por las que no. Por las que no. Por las que no. Ok. ¿Qué no me gusta? No me gusta la negatividad. Ajá. No me gusta, este, la palabra no, este... ¿Cuándo? No me gusta... Ay. Es que más me gusta todo. Ay, qué fuerte ella, ¿eh? Van dos, se quedan tres. Ah, no me gusta, no me, no, no tomo, no me gusta el alcohol. Tercera. Este, no me gusta el bullying. Cuarta. Y, y no a la droga. Perfecto. Ahí está, las cinco cosas que no me gustan. Ahora vamos a escuchar las que sí me gustan. Bueno, me gusta, me fascina ayudar a mi comunidad. Este, me encanta ayudar a los niños. Este, me gusta sumar, sumar a cada persona que yo pueda, que, que se, que esté en mi camino. Y que yo pueda, y que este me alcance. Este, me encanta tener tiempo con mi familia. Que, a veces, pues, casi, pues, no tengo. Pero, es una cosa de que, me encanta, me fascina. Y, cada vez que puedo, pues, llego a Puerto Rico así, de repente. Porque, es que, como en Puerto Rico, pues... O sea, que también te gusta viajar. Me gusta viajar. Ahí está. Bueno, señores, ahí estuvieron escuchando de la voz de Shakira. De su propia voz. Las cinco cosas que no le gustan. Y las que sí le gustan. Y de verdad que eres encantada. Y las que se podían decir. Bueno, las que... Ay, porque hay otras que no. Es de que no se pueden decir. Bueno, Shakira, de verdad, que inmenso placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por decir que sí. Y estar presente en esta primera entrega de este nuevo comienzo. Vibras nuevas, nuevo año. Todo bueno. Así que, te auguro muchos éxitos durante todo este 2024. Amén. Igualmente. La familia de Identidad Latina siempre estará en apoyo constante contigo. Sí, la verdad que le agradezco que desde el primer momento, desde que Shakira salió a la luz, Identidad Latina dijo presente en mi vida. Y estoy muy, muy agradecida con todo el equipo. De verdad que no hay palabra. Es que eres un encanto. Es maravilloso. Así que vamos a brindar por ello. Al copito en mano. ¡Salud! Nuevo año. Gracias por las bendiciones y nuevas metas y nuevos sueños. Así es. Amén. Señores, bye bye. No me mareé mucho, Shakira. No me mareé. Vamos al grano. Cuenta. Porque este 2024 venimos con más fuerza. Así que en lo adelante también vamos a tener invitados hombres, unos invitados sorpresas. Así que ya ustedes saben.